Organización Pátulas, Crazy One Reflejo una verdad, quisiera no tener nada ¿Cuánto tienes? ¡Panco Valles! Que siempre has tenido precio ¡Pero te suena! Para mi compadre Caquete desde Santa Cruz La gente de Marinarco, el Chacrotas Y no se alborolla Hay mujeres que están solos Van en busca de placeres De niños De su destino Hay mujeres que buscan oro Desde este caos De algo muy verdadero ¿Cómo dice? De algo que quiero Porque hablar del Perú Es hablar de Mayín Linares La máquina destructora ¿Tanto tienes? ¡Tanto Valles! ¿Tanto tienes? ¡Tanto Valles! Nada tienes ¡Tanto Valles! La gran raza de ser pequeño forever No tienes nada 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 Para todos los amigos, María, saludos Diviños Julito Salga, el 10 de agosto, Simónel La máquina, la máquina destructora Mira que sabroso Para la más perra, Fede, Fese Dichos, Moni, Martín Para Maicaba, Luis, Simónel Para el bien carrosal Y la mano de cebollita, la bella Nada, tienes, nada, vale Nada, tienes Qué bonito dicho Tienes, nada, vale Sí Abel Díaz, el maquilloso Para los machos locos, jugados locos Sí, sí, Brian y el feo Paquito de Audibix.com ¿Cómo dice? Todo el bar de cuatro, cinco, Santa María, Salad de Pé Para el chaparrito, Edu Otra vez a Rayo, Edu No sé cómo le haces, chaparrito Sonido Siboney ¿Cómo se llama? Tanto tienes, tanto vales, nada Nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Salón para Mi compadre Patula 131 Patula 131 Y cotizado y los pollos martíneos a Francisco Chivalpa Allá en Amgelpan Salido Tanto y simónel Organización Patula 131 Patula 131 Hermosa no hay regreso al maldés con nosotros Nada, tienes, nada vales Salón para Jalichelas Palmos, Popano, Beto, Beto, Sordi, Rivera El pícoro y dañita Pejado la chopa ¿La qué? La chopa ¿Para qué, amor? ¿Para qué, cosita? Santa María, simonera Pequeño, flanquiz Dense, mega, el flanco Superón, gallos, de gato, su pandilla, ternay y ruizas Patina y Kiko, saludo Nada, tienes, nada vales Franqui López Estás de gran notte Saludos para el Cibotraxi Y los delfines de la voz de Zuma Así A mí tú me abandonaste Como en espuma Subir y subir Máñiz contigo es el fin Caralitos Huepa De pulpo y heladito Que viene Samurai Miguel Martínez ¡Viva! En Moya preside el activo del sabor Mañana nos vemos en Villa del Carbón Mañana sabadito Nada, tienes, nada vales Quisiera no temer nada Y ver si yo te interesa El famoso banquero Desde Puebla, capital Para mi compadre el buitre Los niños y boleros Con doncito, bandas, bienvene La famosísima organización De latina pasancera Mereces el depresor Si señor Si A mí tú me abandonaste Mire que bonito La organización Angelitos Forever Allí está para mi Julios Esta noche Julios Noé Ya, ya te lo voy a dar A tu patroña Ya le di mucha publicidad Ya Para mi pato ¿La juez igual? Sí ¿La qué? La digo es la vida Ay, ay, ay Qué bonito tema Estamos Ajustando los niveles Para el aniversario De mi compadre Jorge El Barraco 12 de abril La conga Sombramico Simoney y Ecos Y la juventud La clave Y la farra Los linares Y los romero El día 29 de marzo Aniversario de Simoney Grandes bailes Para que estén Veníles de Internet Sonido Simoney Ya anda a pedo el Arturito Incha Arturito Ya está amaneciendo ¿Qué pedo? Para Arturito Es fondo musical Arturito Ya se nos acabó el tiempo Para Arturito Ylalo De la organización Los Dictos Solideros Que estaremos En su aniversario Un año más ¿Cómo se llamas tú hoy? El Bocho Ya Del Cártel 13 Nos vemos con Los Dictos Solideros En San Miguel Arboluján En el mes de septiembre En el mes de septiembre Ya no papá La máquina Primero de junio Con mi niño En la pescada Listo ya El compacto Número Ocho Vámonos a la cabina De los San Diego Miguel Martínez Para que la gente Siga disfrutando De parte de su amor Órale Para mi amigo El pollo de la A Y B Muchas gracias Para el diámetro La organización Comen su compacto Volumen 2 Listo en la cabina Vámonos con el compacto Número 2 Comenlo ya Vámonos con el sonido Miguel Martínez Hasta el otro lado Se encuentra el más sabroso Sonido Samurai 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 Samurai